Mucho se ha especulado sobre si habrá alguna muerte importante en Civil War, y hoy nos llegan rumores de fuentes cercanas a Marvel, en este caso, Geek.com añade un rumor a la lista. Aviso de spoiler. Según la página el que morirá al final de la película será Capitán América, se dice que además será en manos de Crosbon, lo cual nos dice que será muy fiel a los cómics. Otro rumor de la misma página es que se han grabado dos finales, uno en el que sobrevive y otro en el que muere. También aseguran que Bucky será el que porte el traje en la guerra del infinito, ya que quieren darle más protagonismo a Bucky y Spiderman en, Infinity War parte 1. Pero recuerden que solo son rumores y nada está confirmado.